Ok No pedí nada Para que la vamos a poner mas aca para que pegue solo Aca queda documentado wey No mas arriba Ahí en el centro, ahí en el chelte Ahí en el chelte Ahí en el chelte Correte Jhonny Si lo veo Al barrito Al barrito El boton para delante y dale wey Afirmala bien en mi fondo Y el gatillo para delante no? Si Wuhuu Que? No?